hola amigos de pesca y cocina por el sinaloa buenos días en esta ocasión vamos a hacer la masa queremos a tirarle las carpas vengo con mi amigo jaime sangraviel vamos a hacer una masa sabor a vainilla para pescar las carpas echamos la avena vamos a echar la masa con mi amigo jaime sangraviel tenemos el sabor a vainilla vamos a usar ahorita vamos a revolver la masa con la avena ahí está vamos a echarle ahora la vainilla vamos a echarle bastante porque hoy no más vamos a usar este sabor la vainilla huele rico y le vamos a echar toda la lata de elote de granos de elote ahora vamos a echarle el otro la vainilla y USE ¡Gracias! Bueno amigos, pues ahí quedó la masa Miren, ahí están, así se deben de hacer las bolitas Para que se desbaraten Abajo del agua, adentro Miren Ahí continuamos, ahorita que hagamos los lances Y ojalá y tengamos unas capturas En nombre de Dios Masa para pescar carpas, sabor a vainilla Ahí voy a hacer un lance De mi amigo Jaime Sangraviel Listo, ahí quedó Amigos, miren Ahí la caña del amigo Jaime Sangraviel ya picó La picó la primera carpa, miren Ahora sí que como les digo, vamos llegando Y ya se nos pegó la primera Es el primer lance que hacemos Esta le vamos a ayudar a sacar la De esa carpa Ahí viene peleando Vamos a ver Vamos a ver ahí esa captura A ver qué tan grande está Ahí viene la cartita, ahí viene Esta la va a sacar para arriba que se asome Oh, está grande Se mira grande Vamos a ver Qué tan grandecita está Oh Está sacando Oh, está grande Está grandota Vamos a ver Vamos a ayudarle a sacarla Vamos a ayudarle a sacarla Ya que por ahí La anda peleando Vamos a ver Peléela, peléela Ahí está calmado Se canse, que se canse Carp Deje la que se canse ahí Está grandota Deje la que se canse Porque si no va a trozar el hilo Va a trozar el anzuelo Es de esa como sirena Sí Creo que dice mi amigo que es una carpa sirena Vamos a ver ahorita Vamos a ver si es carpa sirena Ah, está bien grandísima La colaje que tiene Bien amigos Trofeo de Jaime Sangraviel Está grandísima esta carpa La otra, la otra, la otra La otra Amigos Se le pegó la otra No, se fue Creo que se fue Se fue No, ahí está, ahí está Ahí está amigos Miren Miren, miren la otra caña Miren la otra caña Doblete Doblete amigos Se le pegaron en las dos Esta es mi amigo Esta es mi amigo Jaime Dos carpas Trae suerte Y viene con todo el señor Le ando ayudando Porque Allá tiene la Allá tiene la otra carpa La está sacando de la canasta Ahorita Bueno, miren No, no Póngala Póngala ahí No, miren amigos Está grandota Miren Miren el hilo que está sacando Póngala ya Póngala ya Miren amigos Miren Miren Que pelea está dando esta carpa Vamos a apretar Le apreté un poquito el freno Para que no Saque más hilo Se siente grande También está sacando mucho hilo Miren Miren El carete está un poco apretado Pero ya sigue sacando Sigue sacando hilo Es grande también Es grande Peleala Peleala Bien, bien Oh, una carpa de escama Grande Una carpa de escama Grande amigos Están muy bonitas Esas carpononas De escama grande Las dos en la caña De Jaime Sangraviel Ya lleva En las dos cañitas Se le pegaron las dos Rapidito Ahí está, miren Dos capturas Luego, luego Entonces vamos a mostrar Vamos a mostrárselas Vamos a mostrárselas Ahorita las dos Las dos capturas Entonces las vamos a mostrar Bien allá Miren amigos Ahí están las dos capturas Carponón de Jaime Sangraviel La otra Es una carpa de escama Grande Esta es Esa captura Está dedicada Una para El amigo Ricardo Hasta Argentina Del Arte por la Pesca Ahorita vamos a seguir Con este La otra Está dedicada Para Al amigo Pato De la Barra Pescadora Hasta Argentina También Miren No hay no más Ahí está Amigos Miren Una carpa Oh La de usted Es carpa Una carpa sirena Una carpa sirena De mi amigo Jaime Sangraviel Y la carpa de escama Grande Ahí está Dedicada Para todos Ustedes Nos tomamos Una foto Una foto Vamos a tomarnos Una foto Amigos 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 Ahí va la liberación De la carpa De Jaime Sangraviel Una carpa sirena Ahí va Se fue Ok Voy a hacer La liberación De la otra Amigos Ahí está Miren Qué bonita carpa Escama grande Va la liberación Se fue Continuamos Continuamos Agradecimientos 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 Agradecimientos